La octava jornada de la liga regular en el grupo Castellón y Manchego de la tercera división nos dejó este pasado fin de semana algunas sorpresas. Tal es el caso de la derrota del Villarrobledo por dos goles a cero ante uno de los equipos que ocupan las últimas plazas como es el Club Deportivo y Yescas, lo que descuelga en un punto a los rojillos, ahora terceros empatados a 17 puntos con la unión balompédica con Kense. Jornada esta que hubiese sido propicia para el Villarrobledo de haberse colocado de nuevo como líder, ya que tanto el primero como el segundo, Toledo y Talavera, no pudieron pasar del empate ante sus rivales. Por su parte el Bakú Egin Deportivo y el Almanza no pasaron del empate a cero ante sus respectivos partidos en su campo. Por el contrario el Albocete y Balompié B se impuso 2-3 a domicilio y ante la Unión Deportiva Talavera. Los de Hobby, que comenzaron perdiendo, anotaron el gol del triunfo a tan solo 3 minutos para el final, lo que les coloca en la séptima plaza del grupo con 12 puntos. Quien no pudo sumar ningún punto fue el Albocete Fútbol Sala. Los de cuartero cayeron derrotados ante el Valdepeñas por un gol a cero, gol marcado por los locales a tan solo 3 minutos para el final del partido. De esta manera el Albocete Fútbol Sala sigue sin lograr la que sería la primera victoria del campeonato, sumando ya 2 empates y 3 derrotas. No obstante, y tras el 1-0 y a falta de 2 minutos escasos para el final, Toni tuvo en sus botas la ocasión de haber empatado el encuentro. 750 atletas tomaron la salida este pasado domingo en la Medio Maratón Ciudad de Llin y dentro del decimosegundo circuito de carreras populares que organiza la Diputación Provincial de Albocete. Una carrera sin mucha historia y que dio como ganador a Andrés Micó, del Club Atletismo Albocete Diputación, y a Violeta Bautista del Club Atletismo 27 de Agosto de Madrigueras, en lo que fue la última prueba de estas características del circuito. Tras Micó, en la General Absoluta entrarían Ricardo Durá y Mateo Pesquer. Mientras, en la categoría femenina y tras la vencedora lo hicieron María Ángeles Magán y María Elena Ruiz. La 39ª prueba de este circuito popular llega este sábado a El Bonillo y lo hará a partir de las 16.30 horas y sobre un recorrido de 11.200 metros. La 39ª prueba de este circuito total es una carrera de Ciudad de Ángeles Magán.